Hay un movimiento que ha estado tomando mucha fuerza en las redes sociales, son los llamados despiertos. Son un grupo de personas que normalmente tienen muchas teorías de conspiración. Si alguien hace así, automáticamente lo asocian a los Illuminati, incluso si lo tiene el triángulo en alguna vestimenta, para esas personas nunca nada es limpio. De hecho, hace un rato hablábamos fuera de cámara de que esas personas no entienden que alguien puede tener éxito por sí solo. Si alguien está obteniendo un gran éxito, automáticamente dicen es que esta persona pertenece a tal asociación, normalmente a los Illuminatis o a los Mazones. Es que hablando de los Illuminatis y de los Mazones, muy pronto prometo traer al director de los Mazones en Dominicana para que tengamos una buena charla. Ya él me mandó a decir que sí, que en cualquier momento él viene. Pero yo no estoy solo. Hoy me acompaña la bella Juana Díaz. Gracias por lo de bella. Desde todo lo que implique sorpresa, admiración, pensar que hay una mano detrás que mueve todo, atrae al cerebro porque digamos que el cerebro no sabe distinguir realidad de ficción. Y eso, el hecho de que tú hables de que, por ejemplo, un artista que tiene mucha fama, que vende muchísimos millones de copias en sus discos, que ponerte a divulgar que tiene un pacto con las tinieblas y que la gente lo puede identificar con un símbolo que hace con sus manos, con los dedos, una vestimenta específica que utiliza. Eso, además de que da rating, despierta la curiosidad. El cerebro va a ir siempre sobre todo lo que despierte curiosidad, por naturaleza. Todo lo que evoque la emoción de sorpresa va a cautivar la atención. Y eso va a ser como una especie de parada. Y el cerebro dice, tengo que poner atención a eso. Y si tiene que poner atención, el cuerpo completo se va a disponer para responder. Va a ver el video, va a comentar, va a compartirlo. Y va a interactuar con él. Va a interactuar. Recientemente, Shakira tuvo un gran éxito. Este año fue el año de Shakira. Pero en algún momento, en uno de los videos, Shakira hace una seña así, con tres dedos. Automáticamente, la gente empezó a asociar su éxito con que ella pertenecía a la asociación de Baphomet. Que Baphomet es como una especie de diablo para los artistas, que es como, no un diablo, para ellos es como un dios. Que es como una persona que es mitad cabra y la otra parte es humana. En ningún momento las personas entendieron que su éxito se dio de forma fortuito por la situación que estaba pasando. El mismo morbo que mueve el chisme. El chisme mueve muchísimo morbo y mueve la tensión. Y más si aplicamos el efecto FOMO allí, que fue algo que aplicó Shakira a la perfección. Pero no, la gente entendió que es porque es diabólica. Después vino Daddy Yankee y también utilizó unas imágenes de Baphomet. Pero fue, la gente lo asoció a Baphomet, pero era una cabra maltratada. Que de hecho, Messi es, Messi usa la imagen de la cabra. Muchísimas otras personas, pero a Daddy Yankee dieron no. Daddy Yankee pertenece a los Illuminatis, es diabólico. Pero los artistas también juegan con eso. Muchas veces ellos mismos dicen los Illuminatis, los aquellos que ellos no son. ¿Dónde esas personas tienen capacidad para ser Illuminati? Que el tema de los Illuminati viene de los Illuminados de Baviria. Que también los de Bretton Woods que hicieron una reunión y todo ese rollo. Pero esas personas no tienen capacidad, no tienen poder de pertenecer a ese círculo. Y es un círculo de hecho tan secreto que ni siquiera sabemos qué hacen en esas reuniones. Pero sí los asociamos a ellos, Bad Bunny. La gente siempre asocia a Bad Bunny. Dicen que Bad Bunny tenía una forma de hacer música. Y ahora que pertenece a los Illuminati, hace otro tipo de música. De hecho, con Anuel, la gente se ha ido más lejos. Dicen que ese Anuel que nosotros estamos viendo hoy en día no es el Anuel real. Que el Anuel real era alguien que era más de calle, que era más rapero. Pero que en la cárcel a él lo cambiaron. Quien estamos viendo es un doble. Oye, ¿hasta dónde llegan las intenciones de las personas con esos temas? Evidentemente, y ahora tú estás mencionando artista. Pero eso se ha regado tanto que se ha involucrado gente de la monarquía. Los líderes cristianos, cristianos evangélicos, por ejemplo, que tienen mucha fama, que tienen un discurso un poco amigable. Se han vinculado también con este tipo de personas que supuestamente tiene pacto con entidades espirituales de las tinieblas que le dan mucha fama. A cambio, ellos promueven y a través de símbolos y de gestos pueden comunicarse con todo el mundo. Se supone que les anuncian, mira, yo soy de los tuyos. Y nosotros somos los que vamos a gobernar el mundo. Nosotros somos los poderosos. Y todo lo que nosotros hacemos alrededor del mundo atrae a las personas. Y no solamente eso. Hay muchísima gente estudiando eso. Y se ha metido a investigar porque cuando no hay una práctica científica, y vamos a tocar el caso de República Dominicana. Aquí la investigación es muy pobre. Aquí no alcanza el tiempo porque la gente tiene que trabajar, la gente tiene que producir, y hay poca inversión en la investigación. Cuando vamos a la ciencia a investigar, hay que demostrar. Si yo tengo una teoría conspirativa o no, yo tengo que demostrarla. Entonces, lo que yo no puedo demostrar, yo necesito desarrollar algún mecanismo cerebral que me le dé alguna explicación. Y todo lo que tiene que ver con mitos, todo lo que me da una explicación parapsicológica, atrae. Sí, porque ahora yo he visto, estaba viendo algunas personas en redes sociales, sobre todo en Facebook, se estaba quejando que muchas empresas ahora están poniendo en los requisitos para un empleo determinado qué tipo de signo zodiacal tiene. Preferiblemente que sea Sagitario, Tauro, y le preguntan a la gente ahora cuál es tu signo. Yo no había escuchado eso, pero yo le doy tanta importancia a eso que ni siquiera sé cuál es mi signo zodiacal. Eso no es algo importante para mí. Usted hablaba de aquí de Dominicana. ¡Wow! Entre Haití y Dominicana, yo creo que son los dos países donde más mitos hay. Por ejemplo, hablando de lo que hablábamos anteriormente, asociándolo con este tema, si alguien tiene una finca que está prosperando, la gente dice que tiene un vacá. Yo nunca he visto un famoso vacá de eso. Yo simplemente escucho, mira qué bonita está la finca de fulano, es un vacá que tiene. A finales de 90, sí, finales de 90, yo estaba en un viaje, digamos que algo así como muy vinculado a trabajo social, espiritual de la iglesia. Estaba en una comunidad que se llama La Otra Banda, de Higüey. Y me decían que si yo veía, porque yo también tenía curiosidad, yo quería ver el vacá. Me dijeron que tal vez yo estaba mirándolo y no me daba cuenta, un animal, un perro, una cámara, que a lo mejor yo estaba viéndolo como un animal y se trataba de un vacá. Y que el dueño prosperaba, hacía mucho dinero. Y parece que la gente tiene que buscar el refuerzo de eso sobrenatural, de que hay una fuerza detrás, porque tal vez yo misma no tengo la capacidad para agenciarme éxito, para agenciarme prosperidad, vender mucho. De hecho, si una persona trabaja mucho de manera disciplinada, es organizada en su finanza, pues se esperaría, por consecuencia lógica, que tenga prosperidad. Sí. Yo recuerdo donde mi abuelo, yo fui a un verano a Haití, y al frente había una señora que tenía como una especie de cementerio privado. Y el símbolo del cementerio era una culebra, pero una cosa gigante en todo el edificio. Bajaba desde la tercera planta hasta la primera. Y la señora todos los días por la mañana salía a hacer ejercicio, caminaba y caminaba. Y mi abuelo, que era pastoro, un día me dijo, tú la ves así, es que viene toda la noche de hacer un ritual, por eso ella no tiene hijos, esa señora no trabaja y mira todo el dinero que tiene. Porque las personas que a ella le venden, lo traen y los entierran en su cementerio. Y ella se pasa la noche entera haciendo unos rituales por las montañas, y en la noche es que baja. Y yo a veces cuando me pongo a pensar en esas cosas, yo la pobre señora es una empresaria, tiene un buen negocio con el tema de los cementerios, que es bien caro que son los cementerios, más en Haití supongo yo, y hace deporte por la mañana, va y camina, sube y baja. Pero para las personas no era algo normal. Pero en Haití así mismo, yo llegué a escuchar muchísimos cuentos en ese lazo de tiempo. Yo escuché un cuento de una señora que decían, que ella y su esposo una vez fueron donde un brujo. Y el brujo les dio un saco a cada uno, y les dijo, caminen, váyanse a su casa, pero no miren para atrás nunca. Y que la esposa no aguantó la curiosidad, y miró para atrás, que cuando ella llegó, abrió su saco, no encontró nada, mientras que el esposo sí encontró una culebrita dentro de su saco, que esa culebra cada cierto tiempo come una gente, pero evacúa oro. Y que por eso el señor sí tenía dinero, él se dejó de su esposa, él sí tenía dinero, y la esposa siempre fue pobre. Hay que tomar en cuenta los factores socioculturales. Y yo recuerdo a mis profesores de psicología social y sobre todo psicología del desarrollo, algunos planteamientos que hacían respecto a este estado de trance, que es muy mencionado y relacionado con Haití, el llamado zombie. Dicen que ese tipo de práctica solamente se encuentra en África, y manifestaciones tan marcadas como esas de Haití. Sin embargo, yo recuerdo que un profesor de psicopatología decía que cuando uno va a observar, un investigador va a observar esas manifestaciones socioculturales, porque no podemos negar la cultura y la práctica, el pensamiento mágico-religioso que está incrustado en cada uno de nosotros. Decía, es posible identificar a la persona que está consciente de que es una práctica, es un estado de trance, de sugestión, se sugestiona a la persona que participa, y en ese contexto, en ese ámbito, tú puedes diferenciar al que tiene un trastorno mental del que está en la práctica religiosa, mágico-religiosa. Y también hay que tomar en cuenta que en Haití la percepción que tienen de la muerte no es la misma que tenemos nosotros. La muerte es liberación del trauma que el mismo Jung de Alemania decía que el primer trauma en la vida de un individuo era el nacimiento. Entonces, se supone que desde la psicología Jungiana, la muerte representa liberación de ese sufrimiento. Y a mí me llamó la atención, ahora que tú estás mencionando a Haití, que cuando estuve en Haití, observaba casas muy pobres y cementerios y funerarias lujosos, con marmolita y todas esas cosas, pero ¿hasta qué punto la cultura influencia eso? Si yo tengo la percepción, como ciudadano y como país, que la muerte es un acto de liberación, yo tengo que hacer una fiesta. Yo tengo que celebrarlo porque ya se liberó. Entonces, tú te encuentras que en Haití, nosotros los dominicanos podemos prejuiciarnos con eso, hacen una fiesta. Y hay muchísimo alcohol y una bailadera, no importa. Aquí en Dominicana podemos ir a una comunidad de batey y vamos a encontrar esa práctica. Muere alguien y empieza el baile y la bebedera y cualquiera diría, pero ¿cómo va a ser? No es un duelo. En México tienen una práctica parecida. De hecho, fue el mes pasado. Duran como cinco días. Sacan a los muertos del ataúd y los lavan y todo y hacen como si estuvieran haciendo picnic con los muertos. Supongo que en algunas regiones más rurales, ¿qué será que harán esas cosas? Pero en México también tienen una cultura parecida con los muertos, que para ellos, esas personas nunca mueren. Sino que pasaron a otra etapa, pero siempre van y los cuidan. Los mexicanos tienen una relación con la muerte que es casi parecida a la de los haitianos. Otras sociedades más civilizadas, como la de nosotros, que uno se pregunta cómo somos más civilizados en algunas cosas que un país tan avanzado como México. Porque México nos lleva millas. Además, está al lado del famoso modernismo que es Estados Unidos. Pero mira la creencia que tienen con una cosa tan normal como la muerte. En México yo viví la experiencia de ir a un cementerio, creo que en el estado de León, si no estoy equivocada, o Querétaro, no recuerdo bien exactamente cuál estado era. Entonces fuimos a un cementerio. Debajo de ese cementerio había como un museo de momias. Y era maravilloso en el recorrido, con todo el orgullo y el entusiasmo que te hablaban. La primera muerta, la primera niña que murió. Y cómo se conserva todo eso ahí. Eso es una real obra de arte. Entonces, no es solamente de Haití. Y si no fuéramos a Europa, a Irlanda, toda esta creencia de los muertos, de Halloween, de cómo interactúan con nosotros, cómo nuestros antepasados se mantienen en contacto con nosotros. Entonces, si toda esa práctica la extrapolamos al mundo moderno, toda esta teoría de que hay unos cuantos poderosos que gobiernan el mundo y que buscan, todos queremos ser eternamente jóvenes. Ir en contra de la ciencia y de las leyes de la naturaleza que dice, todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Por lo tanto, nosotros estamos aquí ahora y dentro de nosotros se está produciendo un proceso de envejecimiento y muerte celular. Sin hablar de los famosos reptilianos. Que decían que la reina Isabel era reptiliana y que ella no se moría porque por la mañana desayunaba sangre de... De lo mismo se comentaba de la esposa de Jean Beltrán Aristide. Yo he escuchado a varios haitianos decir, no, ellos meten niños en un pilón, machucan y exprimen la sangre y con eso se bañan y se toman esa sangre y eso evita que ellos envejezcan. La verdad, no sé, no sé dónde a alguien le cabe una cosa como esa, pero hay personas que sí que creen y hacen sacrificios así. Sí, un hecho bastante conocido es la desaparición de niños en Canadá y se hablaba de que los mismos electos como primer ministro le servían, propiciaban eventos, actividades donde se producían desapariciones de niños y que la reina, ahora que tú mencionas la reina Isabel, iba y se alimentaban de esa sangre porque eso representaba juventud, salud por muchísimos años y hay toda una teoría en torno a los reptilianos y a los illuminati que se supone que ellos tienen unas prácticas un poco oscuras como esa de beber sangre, de hacer sacrificios humanos para como una forma simbólica, no tanto simbólica porque pasan al acto como tal de mantenerse vivos, o sea, supuestamente hacen pacto con espíritus, con entidades que nosotros no podemos palpar con los sentidos corporales y eso les garantiza que ellos tienen dominio, poder, perpetuidad y que ellos gobiernen a todo el resto de la humanidad. Pero para ellos no vamos a hablar y te tendremos siendo. Fíjate, si no tenemos una explicación científica para algo, porque hay que investigar, la rumorología, por ejemplo, se alimenta de eso, tú te encuentras que líderes como Fidel Castro tenían, se habla de que tenían esos pactos. En Venezuela, yo conocí de una montaña a la que Chávez y el mismo Maduro ascienden cada cierto tiempo a ofrecer culto a las deidades y se decía de Maduro que hablaba de que un pajarito era Chávez, encarnación de Chávez, hablándole y que esto garantiza que se perpetúen en el poder. La primera rupada que hizo es por nosotros. Pero eso vende porque cuando empieza el rumor y la gente no tiene una explicación que dice, bueno, si dejo este animal ahí morirse de hambre, si no le doy de comer, lo más lógico es que se muera. Si la gente no tiene una explicación racional y científica, este mundo del inconsciente, de la creencia, del mágico religioso necesita una explicación. El cerebro necesita buscar siempre algo que le explique un fenómeno que no entiende. Si hay un rumor, si hay una teoría que cobra mucha fuerza, que mi vida es gobernada por los signos del zodíaco, que dependiendo de la época en la que nací, así va a ser mi vida y eso define mis relaciones, yo tengo poca responsabilidad. Claro. Porque hay entes que yo no controlo. Algo sobrenatural. Que gobierna mi vida. Así somos los Scorpion, así somos los Pisces. Que yo desconozco hasta qué punto esas cosas son ciertas. Yo la verdad que me he puesto, le he puesto muy poca atención a esas cosas. Obviamente, reconozco que las personas siempre necesitan creer en algo sobrenatural. Todos. Todos. Y los dominicanos o los latinos, en per se, somos muy supersticiosos con ese tipo de cosas. Pero si nos vamos a Europa, vamos a encontrar eso mismo. Las historias ancestrales. Si nos vamos a Irlanda, por ejemplo, y la cultura celta, los célticos, que te hablan de todo ese mundo que nosotros no vemos, ese mundo espiritual, y que se transmite de una generación a otra. Porque no podemos negar que independientemente de que la ciencia solamente acepta lo que es observable, lo que se puede demostrar, está el mundo de las paraciencias. Una gente, supongamos que yo empiezo a mirar ese trípode, y yo tengo tal poder que yo empiezo a moverlo con solo mirarlo, se empieza a elevar, o que yo puedo levitar. O sea, el hecho de que esos fenómenos no los podamos medir con la ciencia, no quiere decir que sean inexistentes. Pero, ¿hasta qué punto nosotros queremos traer explicación para psicológica o para científica a situaciones que son explicadas en la vida real, en la cotidianidad, que se pueden demostrar? Porque todo tiene una explicación. Y ahí nos iríamos y tendríamos que ir a los que creen en la reencarnación. Los de la India normalmente, que es donde tiene más fuerza eso allí. Y muchísima gente aquí que te dice, mira, ya tú estás en tu última, yo he escuchado personas que me dicen, ya tú estás en tu última reencarnación. Digo, ya, pero qué bueno, porque si me toca otra, yo habré cometido. Y tengo amigos que me dicen, mira, porque tú eras, en tal vida, tú eras una, tú viniste con los colonizadores. Cometiste tantas barbaridades que ahora lo estás pagando en tu cuerpo con todo. Otras personas me han dicho, no, ya tú estás en tu última reencarnación. Y yo escucho a todo el mundo y yo les respondo, pero qué bueno, porque si me toca otra más, he demasiado. De hecho, hay gente, yo vi en TikTok una teoría que decía que la reina Isabel no murió, sino que se reencarnó en otra persona y que está esperando su momento para tomar el trono, que para disimular pusieron a Carlos. Yo encontré a alguien, por ejemplo, Luis Carlos, mi hijo no biológico, murió en el 2013. Y yo escuché hace poco una persona que me dijo que mi sobrino nieto, Eitan, era la reencarnación de Luis Carlos y que por eso se apegó conmigo y que yo era su tía preferida. Fíjate, pero tú te encuentras que gente que hace ciencia, médicos, científicos del área de la física, de la química, tienen esas creencias. Sí, claro. Porque hay una parte de nuestro cerebro que tiene que ver con ese mundo mágico religioso. Y aquí quien puede hacer de álbitro tal vez es la conciencia para mediar entre la razón y ese mundo inconsciente donde cabe todo esto. Había un amigo mío que murió durante la pandemia, profesor de la cuca, se llamaba Andrés Quesada. Y Andrés Quesada y yo hacíamos ejercicios todos los días en la mañana. Y un día nos encontramos con dos profesores, que Andrés era brillante. Y Andrés decía, esas dos personas son brillantes, eran una pareja de esposos. Y un día en Guivia vemos como dos columpios que se están moviendo solos. Y están así los científicos emberezados y nos llaman, vengan acá, miren, se están moviendo solos. Y Andrés me mira y le dice, sí, se están moviendo solos. Dice, tienen rato así. Andrés y yo nos vamos cuando damos unos pasos y dice, Andrés, Concho, le será de tanto leer que ya están locos porque, hermano, esa es una corriente de aire que se está metiendo por ahí que está haciendo que los columpios se muevan solos. Además, está frente al mar. Ellos, a pesar de ser unas personas brillantes, eso nubló su mente y no pensaron probablemente, o sea, las olas que está impulsando una brisa que está provocando que eso se mueva. Y eso corresponde justamente a lo que estás diciendo. Muchas veces las personas tienen una profesión, yo qué sé, son doctores, abogados, pero la cultura y las creencias socioculturales pueden mucho más que esas cosas. Perdón que te interrumpa, he compartido, yo comparto con todo tipo de gente. Los budistas, por ejemplo, que es más una filosofía que una religión, te dicen que todo es energía. Y yo he estado en reuniones donde alguien o algún amigo está en una situación crítica, en unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, invitan, vamos a hacer un minuto de silencio para enviarle energía. Y eso tú te lo encuentras en el mundo de los periodistas, en el mundo de artistas. Yo generalmente me relaciono mucho con médicos. Yo soy muy del área de salud, pero por otro lado, también los periodistas. Entonces, ahí yo te envío buena vibra. Yo te envío energía y hay muchísima gente metida en ese mundo. Yo recuerdo que alguien una vez me dijo, yo esta mañana amanecí muy bien. Vino una mujer y me visitó, vino una persona cualquiera, me visitó. Y esa persona me robó mi energía. Yo estoy que desde que esa persona vino, que siento un bajón emocional. Ya no quiero ni reírme, no quiero hablar, porque me robó mi energía. Hay personas que creen en eso, que hay personas que le roban su energía. Yo he bromeado con esas cosas, porque yo creo en Dios, a Chepa siempre lo digo. Pero no soy de creer, porque una persona podría incluso prohibirle que otra persona lo visite, simplemente por tener la creencia de que tú tienes una mala energía o tú eres una ladrona de energía. En una ocasión estaba compartiendo con, es considerado uno de los mejores diabetólogos del país. Estaba almorzando con él y su esposa. Eso lo he compartido en diferentes espacios. Una persona que es muy amable, goza de mi admiración y respeto. Y muchísima gente ha durado muchísimos años más de lo que esperaba luchando contra la diabetes, porque él está interviniendo como médico. Y me decía, mientras almorzábamos, me contó su experiencia de cómo dejó de comer pollo. Porque una vez estaba como en una experiencia espiritual, un retiro, la búsqueda de energía, de purificación. Y escuchó esa voz, que iba a comerse un muslo de pollo, escuchó esa voz que le dijo, no te comas a tu hermano y nunca más ha comido carne. Entonces, fíjate que esas experiencias no son inválidas. Dentro de la subjetividad, yo como cristiana y de la ale evangélica, yo creo en milagros. Ahora, un milagro implica que hay una alteración de las leyes de la física y la química. Sí, pero señora, un pollo a su hermano, hay una... Pero, ¿qué hacemos con todo eso? Respetar. Respetar, claro, yo no estoy de acuerdo con eso, pero es su creencia. Todos nosotros tenemos esa libertad de creencias, de asociarnos con determinado credo religioso, filosófico, de la índole que sea, y no necesariamente eso es inválido. Lo que yo no puedo es agarrar eso y pasarlo por el tamiz del método científico. Ahora, hay gente que solamente cree en la ciencia y también es creyente, pero porque habla de la ciencia, pero para hacer ciencia, yo tengo que experimentar y llevar eso a un nivel de comprobación que venga muchísimo. Cualquier científico de Rusia, de África, de América, de Europa pueda tomar eso, experimentarlo y llegar al mismo resultado. Entonces, eso es ciencia. Lo que se sale de ciencia entra dentro del mundo, vamos a decir, de lo paranormal, de lo parapsicológico. Y había unas cuantas series, no sé si llegaste a ver alguna, los X-Files y todo este mundo de, ¿qué entra aquí en juego lo de los Illuminatis, los Iluminados, estos libros tan famosos del santo? De Adam Brown, sí, de Adam Brown y sus códigos. Exacto, mira cuánto se vendió eso, porque si hay algo que no tiene una explicación y viene una teoría y me lo explica, el cerebro va a buscar eso. Y si yo digo, por ejemplo, que Shakira tiene pacto con el diablo y que por eso se vende tanto a su música, eso da una explicación porque el cerebro no tiene otro mecanismo para hacerlo. Por ejemplo, tengo una amiga que fue Miss, no voy a decir Miss qué porque van a entender qué es, y esa muchacha siempre fue rica de cuna. Y un día ella me pidió que le comprara unas manzanas y ella me dijo cómo tenían que ser las manzanas, las cosas que no podían tener, cómo yo debía encontrar la posición de las manzanas. Yo dije, Conchola, esto está raro. Cuando yo se lo llevé a su casa, en una torre que ella vive, me dice, No, porque esto es para yo hacerle un amarre a alguien. La persona iba a eyacular y ella iba a entrar el semen dentro de la manzana, iba a hacer una cosa, iba a hacer como una oración. Ella entiende que a partir de ahí esa persona la iba a amar como cosa loca. Yo ese día entendí que no solamente los pobres, los sanjuaneros, los haitianos, hacen brujería. Yo ese día entendí que también los ricos hacen brujería. Era una creencia que yo tenía. Todos compartimos el mismo cerebro. Y estas conexiones neuronales, neurales, que tienen que ver con ese mundo del inconsciente, de donde no entra la razón, ahí se aloja muchísima información que viene de siglos y siglos y no respeta ni credo ni posición económica. O sea, una gente rica, tú te puedes ir que va a ir a hacer un amarre y su gestión ahí y cree que porque hizo un determinado ritual ya va a controlar a esa persona. Entonces se supone que si esta persona empieza a tener un determinado comportamiento que no se alinea al efecto esperado, ya iba a ir a buscar a otro más fuerte, otro, otro, no sé, un medio, un algo que haga un amarre mucho más poderoso. O también podría entrar, perdón, que te interrumpa el cerco de confirmación allí porque si, por ejemplo, cosa de la vida, esa persona ese día tenía previsto llevarle flores. Después que ella hizo eso, ella empieza a ver que ese hombre la está buscando mal. No, cosa de la vida sucedió. Automáticamente ella afianza su fe. Dice, conchole, no, eso que me dijeron es el final y comienza a promoverlo y más personas empiezan a creer en eso era como una especie de pie de manzana, en la manzana con el semen y las cosas así. El agua de calzón, que eso es de los, de las cosas que más fe, lo que la gente tiene más fe, darle jugo de calzón. Yo tengo unos amigos rusos, bueno, tú conoces a una de ellas, hasta en Rusia eso tiene fuerza. Yo pensaba que eso era algo nuestro. Rusia es uno de los países más atados por lo que he visto en el arte y a pesar de todo su avance científico es muy, es muy creyente y hay muchísimas prácticas y está el mar de ojo y está leerte el futuro y ver lo que te tiene por ahí el destino, porque el destino, todo lo que yo no puedo explicar desde la lógica, desde la razón, el destino entra ahí como un ente director, el que dirige todo, el que va controlando mis pasos y habría que ver hasta qué punto yo me estoy buscando eximirme de responsabilidades, porque si yo quiero amarrar a alguien, tal vez lo que debo hacer es tratarlo bien en todos los aspectos. Si yo quiero tener prosperidad, yo tengo que identificar cuáles son mis potenciales y trabajar en eso y ver, buscar las conexiones, qué conexiones, a quién le voy a vender, qué voy a vender, si es un producto o servicio. Entonces tal vez eso requiere un poco más de esfuerzo. El cerebro es un músculo vago. Así como si no hacemos pesa, si no levantamos pesa o corremos, no se estimula ciertos músculos, que los glúteos, que los brazos. Así el cerebro, si tiene que hacer poco esfuerzo, no se va a estimular. Se va a quedar ahí muy cómodo que todo el mundo le resuelva. Y como no utilizo esa área, no estimulo la práctica, el demostrar, ver si realmente el teorema de Pitágoras es cierto, yo tengo que llevarlo a la práctica. Si no, yo se lo introduzco a mis estudiantes, por ejemplo, como una idea y eso es así y punto. El cerebro lo necesita experimentar. Sí, anoche yo bajé tarde de la casa de una ministra y allí encontré una nietecita en la cunita. Yo en un momento me acerqué, como típico la gente, hacerle musaraña al niño, ni siquiera sé para qué lo hice. Y en un momento le vi una cintica roja al niño en los brazos. Esa cosa. Y yo le di, ah, pero ¿y qué es eso que tiene el niño en el brazo? Me dice, pero algo que yo no había observado, que cuando, mira que niño tan bonito, escuche que dos personas al mismo tiempo, y Dios lo bendiga. Porque en Dominicana, si tú dices, qué bonito este niño, y no dice, Dios lo bendiga. Oye, aunque tú tenías una buena intención, automáticamente se convierte en algo malo. Porque ese decir que Dios lo bendiga, es como echándole mal diogo al niño. Y yo le dije, ¿y eso? No, es una cosita que tienen. Y después yo me quedé pensando, ah, pero mira, ¿para qué tienen esto acá? Es para que no le echen mal diogo al niño. Pero en una torre en el Naco, yo dije, pero por acá no hay bruja, porque las brujas normalmente uno la escucha en una casa de zinc o en algo así. Pero hablando de lo que hablamos anteriormente, hasta en esos sectores, las personas tienen esas creencias. Yo pensaría, bueno, una ministra, alguien que estudió, yo qué sé, dónde, alguien con todo el dinero del mundo, no tendría ni siquiera tiempo para pensar en ese tipo de cosas. Y sí las tienen. Tú hablabas anteriormente, bueno, fuera de cámara, de las músicas que la ponen al revés y escuchan un mensaje que dijo, porque no tiene lógica, ¿eh? También me llega que las TV, hay unas TV, hay unas personas que tienen unos programas, de hecho hay programas de TV que se dedican solamente a eso, donde cuando las TV no tienen señales, que se ponen como muchas, como unos punticos negros y blancos, ahí hay personas que ven mensajes. Pero, joder, si los espíritus son tan fuertes, ¿por qué no aparece con imagen? Claro y pelado una buena vez. ¿Por qué tiene que ser como subliminal y que uno escucha ruido y cosas así? Porque las personas también buscan afianzar su fe, buscan creer en esas cosas. Porque no han llegado a la lógica de que, oye, simplemente podría aparecer y explicarme lo que el brujo o el muerto quiere decir. Sin embargo, desde la psicología de la publicidad, se habla mucho de los mensajes subliminales. Sí, claro. Sí, sí son reales, son reales, pero ahí vamos a entrar otra vez al tema de la sugestión, como el cerebro allá, porque hay un área, hay un área inconsciente, hablábamos en el inicio, hay un área inconsciente ahí, que se alimenta, no se alimenta de lo razonable, ni de lo lógico. Entonces, aumentar el área que tiene que ver con la conciencia, el conocimiento, la experimentación, se supone que contribuiría a disminuir la influencia de las creencias en nuestra vida. Porque está bien, qué bueno que podemos tener creencias, porque eso forma parte también del individuo. Pero de ahí a pensar que toda mi vida la maneja un ente espiritual que es más poderoso que yo, habría que ver hasta qué punto yo estoy evadiendo responsabilidad como persona. Sí. Y si, como decíamos, no hay espacio para investigar, para experimentar, para saber por qué, si yo tengo malos hábitos, no es que tenga una maldición, no es que yo vine con una herencia de un demonio o algo que ataca a mis intestinos, hay que ver si el demonio ataca a mis intestinos, porque yo tengo malos hábitos en mi alimentación. No es que estás pagando algo de la otra vida. Exacto. O sea, yo estoy pagando algo de la otra vida, que yo no sé qué pasó en esa vida, yo no tengo conciencia de lo que hice en esa otra vida. Habría que ver, entonces, en la medida en que yo busco ese tipo de explicaciones, me acomodo. Y repito, el cerebro es el músculo más vago de nuestro cuerpo. Así mismo es. Bueno, no importa en lo que usted crea, nosotros se los respetamos. Yo les dije, yo soy un vago en cuanto a esas creencias, pero sí, si usted no le hace daño a nadie, eso no es algo que me importa. Por lo que, muchas gracias por vernos, y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!